Con el objetivo de evitar prácticas de coyotaje y brindar un servicio de calidad y transparencia a los ciudadanos que acuden a realizar algún trámite administrativo a la Oficina del Registro Público de la Propiedad, se han realizado acciones encaminadas a fortalecer la atención personalizada de los usuarios, dijo Rosalicia León Soto, titular de esa dependencia. Ha funcionado porque la gente sin ocupar un intermediario puede hacer su trámite, llevar el certificado o cualquier otro trámite que le pidan en alguna otra dependencia. ¿Prácticamente han erradicado el coyotaje? Yo considero que sí, porque el usuario al leer las pantallas se da cuenta que no ocupa intermediario y por más sencilla que sea la persona es muy claro y preciso lo que tienen que traer. No ocupa que nadie lo interprete y el mismo personal está capacitado para brindar la información y las dudas que tenga. Agregó que son múltiples los servicios que se prestan en esa dependencia gubernamental y diariamente se atienden a más de 300 personas. Hemos tenido una reacción muy positiva de los usuarios, ya que pueden llegar a temprana hora, a partir de las 8, venir, dejar su trámite. Si tienen una duda, aquí el personal que está en ventanilla, todos son abogados, entonces conocen términos de derecho y además con muy buena disposición, les brindan la información si les hace falta algún requisito o si ya cumplen con todo, venir en un horario después del mediodía, 1.30 de la tarde a recoger su trámite. Hizo un llamado para que la ciudadanía acude a efectuar sus respectivos trámites administrativos que tengan que ver con sus bienes y propiedades, pues aseguró que tienen como política de atención que todos los servicios que se soliciten se entreguen el mismo día.